Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales al Road to Goal Ballista de Call of Duty Laco 2, estáis viendo en pantalla ahora mismo la clase chavales que muchos de vosotros me pedís ¿Vos a enseñar la clase del Franco? ¿Vos a enseñar la clase? Aquí la tenéis chicos Esta es la clase la cual yo utilizo siempre con el Sniper, ¿vale? Como ya sabéis chavales solamente me quedan, ¿vale? Me quedan solamente dos Sanguinarios Le queda muy poco a la serie, voy a intentar grabarlo todo en un episodio y poner las mejores partes por supuesto Así que bueno chavales, como ya sabéis el Road to Goal se termina, se acaba Y bueno, pues tengo una pequeña propuesta para todos vosotros si queréis más contenido de Road to Goal Hacer otro Road to Goal chavales Se me ha ocurrido, ¿vale? Hacer otro Road to Goal sobre otras armas, ¿vale? Por ejemplo, se me ha ocurrido hacer dos Road to Goal, pero obviamente solamente quiero que me digáis uno Si veo que hay mucho apoyo en el siguiente Road to Goal, haremos otro Road to Goal pero con el arma siguiente, ¿vale? Por supuesto chavales, para que sepáis cómo participar y dar vuestro voto me lo tenéis que poner en los comentarios Chicos, perdón, muy fácil La primera arma chavales es un fusil de asalto y se llama M8A1 Esta es la primera arma chavales, podemos conseguir el Road to Goal perfectamente sobre este arma Como queráis, por supuesto si quieres que salga este arma, votas o escribes en los comentarios M8A1 Yo al final del vídeo, cuando pase ya unas cuantas semanas, contaré toda la gente que ha comentado en los vídeos Y yo hago el recuento de números, de nombres de las armas y cuando el que salga más, pues así lo sigo Y así que bueno, chicos, la secundaria sería el cuchillo balístico chavales El cuchillo balístico, un Road to Goal de cuchillo balístico estaría bastante, bastante guay Así que bueno, si queréis M8A1, poned en los comentarios, quiero M8A1 o aunque pongáis M8A1 me vale Solamente vale una persona por voto, vale chavales, si alguien es una persona, por ejemplo, viene Pasco Y escribe tres veces cuchillo balístico, solamente se lo voy a contar una vez Así que bueno chavales, si no veo que no queréis, que no votáis apenas o que solamente hay un voto o lo que sea No voy a hacer Road to Goal, así que chavales, si queréis otro Road to Goal en Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis, escribid o cuchillo balístico o M8A1 Si queréis las dos, votad las dos y se contará una por cuchillo y otra para M8A1 El que tenga más votos, contará de todas las personas El que tenga más votos será ese el próximo Road to Goal que vamos a hacer en Call of Duty Black Ops 2 Y por supuesto aquí en mi canal Así que bueno chicos, sin más dilación, pequeño corte y empezamos con la partida Va a quedar chulo Bueno chicos, ya estamos aquí Mapa de Yemen, sniper en mano, balista Vamos a ello Vamos a intentar conseguirnos lo que viene siendo Esos sanguinarios que se han ponido Bastante, bastante difícil 3, 2, 1 No viene nadie por ahí Y tampoco Muy raro todo Que no aparezca nadie por allí, ¿sabes? Muy raro todo, la verdad Ahí hay uno Uy, madre mía Es mi primera partida chavales No me lo tengáis en cuenta Pero es mi primera partida, ¿vale? Mi primerita partida Madre mía, tú ¿Cómo puedo fallar eso? ¿Cómo puedo fallar eso? Un momentito Tío, ¿cómo corre este hombre, tío? Pero, ¿cómo corre? Vale Perfecto Aquí una, Betty Y me voy Y me voy Madre mía Oye, me estoy poniendo muy nervioso, ¿sabes? Muy bien Tiraco 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 by the face ¿Vale? Si ni nadie Hay uno allí Lo acabo de ver Lo acabo de ver pasar O es mi imaginación, tío Vale, bueno, pues nada Vamos bien, vamos bien Vamos a intentar asegurarnos los sanguinarios, tío Vamos a intentar asegurarnos los sanguinarios Porque hay gente que es muy cerdaca Están jugando A ver, tiene que venir uno Sómate No se quiere sumar Madre mía, chaval Vaya tiraco Vaya tiraco, papagoso Están disparando por ahí Mierda Falla eso Vamos ¡Sanguinario! ¡Sanguinario! ¡Bien! Venga, venga Voy a esperar a que me maten, tío Me tienen que matar Matadme, por favor Matadme Quiero que matéis Matadme, por favor Oye, me pueden matar, ¿sabes? Oye, me pueden matar, de verdad, tío Ahí hay uno Imagina que la atravieso Impacto ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! Vale, perfecto Chicos, me he quedado un sanguinario ¡Me he quedado un sanguinario! ¡Increíble! ¡Madre mía! Esto está más... ¡Qué bueno, tío! Por favor Por aquí una Betty Voy a poner una Betty por ahí ¡No! ¿Qué dices? Hay por ahí gente, ¿eh? Cuidado que por ahí hay gente, tío Cuidado que por ahí hay gente, macho No me fío ni un pelo Y por ahí hay yo creo que hay otro ¿Vale? ¡No, tío! ¡Qué lástima, chaval! Pensaba que por ahí había gente Pero mi compañero No lo ha escuchado, tío ¡Qué lástima, macho! Vale Pues nada, vamos a continuar por aquí Venga, vamos a rusar un poquito Vamos a ir más rápido De la cuenta Voy a poner eso para allá Ahí no hay nadie en teoría ¿Qué dices? ¡Oh! Madre mía, ¿cómo hemos podido fallar eso, po? ¡Uh! ¡Ay! ¡A los dos, tío! ¿En serio? ¡Depuradora! ¡Madre mía! ¡Depuradora! ¡Increíble! ¡Sí, señor! Vale, venga Vamos a intentarlo, tío A ver si podemos... Vale, no vamos a sacar solamente Un sanguinario, chicos Está bien, ¿eh? ¿What? Impacto, tío Impacto, depuradora Impacto, de verdad, tío 9-4 Yo vi el primero, ¿sabes? Yo vi el primero del equipo Y vi con el sniper, tú Flipante De verdad Venga, vamos a intentar, tío Vamos a intentar sacarnos Lo macho Me lo tengo que sacar, tío Me lo tengo que sacar Lo malo, tío Que esta peña Van con uo Me tengo que poner rachas más cortitas Mierda, se me escapó Buena esa Sí, señor Ahí hay otro por allí, ¿eh? Tiene que haber otro por allí Lo que pasa es que exactamente No tengo ni idea de dónde está, tío Vaya, hay uno Asómate 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 Perfecto Madre mía, qué tiraco, chaval Impacto, tío De verdad De verdad Me ha hecho impacto, tío De verdad Me ha hecho impacto, macho Soy flipante Vale, por aquí tiene que haber gente Voy a dejar aquí una Betty Vale Vamos Vamos, carayos Vamos, carayos Vamos ¿Dónde está, tío? No lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Así que me voy Me voy Si no lo veo, me voy Que ni nadie ¿Dónde está, tío? Vale Enemigo abatido Asómate Asómate Vamos Sanguinario Sanguinario Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Decidme que sí Un tiro basta Pero deja de darme medalla Madre mía Lo hemos conseguido, chicos Finicizado Madre mía Termina Termina el Rock to Goal Chavales Termina el Rock to Goal Ballista Sniper Ya lo tenemos de oro Que guay, tío Menos mal Menos mal Menos mal Voy a tirar eso Para dar por culo Ahora vamos a jugar Obviamente una partida Con el Sniper de oro Eso Eso que no Vamos Hay que tenerlo en cuenta Muchísimo Vamos Vale, pero es que hay un nota, ¿no? Está arriba, está abajo Opa Que te mueres, crack Que usted se murió hoy Usted Hay uno No me ha dado tiempo ¿Dónde está? ¿Se ha tirado? No jodas Mierda Mierda, tío Vale Pues nada Vamos a recargar esto Hay uno, ¿eh? Impacto ¡Uh! Quédate en el medio, tío Por favor Oye, tío Te voy a tirar Me estoy por el culo, macho Pesado eres, tío Macho ¡Oh, chaval! Casi, tío Qué buena, sí, señor Vale, muy bien, chicos Pues nada Finiquitamos aquí el rock to go La verdad Un sanguinario En la partida Menos mal, tío Necesitaba eso, tío De que alguien me tocase así Gente En teoría malilla Porque, jolín Pero de verdad, tío Me costaba un montón Sacármelo sanguario No sé por qué No tengo ni idea Uy, que casi le doy Ay, me viene por el otro lado ¿En serio? De verdad me ha venido por el otro lado Vale, la partida Nos quedan 10 bajas, chavales Hay que ganar la partida, eh Por lo menos Hay que ganar la partida Hay que ganar la partida Me mata a mí, tío En serio ¿Por qué no mata al otro, macho? Y me tiene que matar a mí solamente Vale, ahora me voy a poner rachas más cortitas ¿Vale? Como yo Que yo también soy cortito, demente Hombre Madre mía Vale Es de ahí no hay nadie Ahí hay uno Un camperillo Me encanta, tío Me encanta que te haga impacto ¿Sabes? Me encanta, de verdad Me alucino pepinillos De los impactos que me hace el juego Pues de ya, hombre Pesado Muy bien, chavales Qué alivio, tío Vamos, tío ¡Ah! Me mata Oh, ahí hay uno, eh Está vivo, está vivo Está vivo Matadlo, matadlo, matadlo Matadlo Muerto, la ha matado mi compa Impacto Flipante, de verdad Esos impactos me encantan ¡Otro impacto, tío! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Venga, chavales Quedan dos bajas Vamos a intentarla Vamos a intentarla Ahí uno ¡Oh! Y la hago yo Sí, señor, chavales Sí, señor 19-10 Quedamos Primera partida Ganamos la partida Y, por supuesto Conseguimos Ese camuflaje De oro, chavales Madre mía Primera partida de hoy, chavales Primera partida Y me saco Los dos sanguineros Que me faltaban De puticia Madre, chavales Vamos a jugar Un pequeño corte Al vídeo, chavales Sin... Vais a notarlo Vamos, es que no vais a notar Nada de nada De nada Uy, espérate Un momentito, un momentito Que vais a ver El camuflaje de oro Sí, señor Vas a ver A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Ahora Ahí lo tenemos, chavales Lo ponemos Ahora sí que sí Corten el vídeo Y ahora regresamos Pero no os vayáis Que regresamos en 3, 2, 1 Ya Bueno chicos Ya estamos aquí Mapa de standoff Última partida Con el sniper Vamos a ver qué tal A ver si nos sale Una buena partidita Que estaría bastante chulo Y nada chicos Ya sabéis que después De este rock to goal Como he dicho en la intro Si queréis otro rock to goal Lo podéis Votarlo en la descripción Del vídeo Madre mía Pero madre mía Mi de hecho se tiró Dios santo de mi vida Por favor Del amor hermoso Dios mío Ha sido otro día Crack Otro día Tú Arriba Es que hay uno En serio tío Le da impacto Pero bueno chavales Ya sabéis que podéis Darle en los comentarios Un voto A cualquier arma M8 O cuchillo balístico Ya sabéis chavales En vuestra lección está En vuestra En vuestra mente está Chavales Que lo sepáis Por la esquina Viene a ver Madre mía Pero Tío Esta gente que son Los mejores jugadores Del mundo O que tío Flipante me ha hecho Valle Valle Que me está disparando Están disparando Alguien Pero no tengo ni idea 3, 2, 1 No aparece nadie Por allí Uy que raro Pensaba que iba a aparecer Me por allí uno ¿Sabes? Pero bueno chavales Ya sabéis que podéis Votar en los comentarios Por supuesto El tema de que Si queréis cuchillo balístico Os queréis En serio tío Doble impacto chaval Doble impacto Le ha hecho ese hombre Madre mía Pero que tanque es este O M8 A1 O cuchillo balístico Chavales Como lo he explicado Totalmente En la intro del vídeo ¿Vale? Uy Que te llega a hacer eso Crack Te llega a hacer eso Y apaga y vámonos tú Apaga y vámonos chaval Está vivo ¿no? ¿Cómo que no muere? Para ti Vale muerto Perfecto Vámonos Vamos a otro lado ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos tío? ¿No hay enemigos o qué? Vale uno Perfecto Por aquí muerto Ahí hay uno No sé ni cómo No preguntéis Cómo lo he matado Porque no tengo Ni puta idea De cómo lo he matado La verdad Vale Estas gente están campeando Un poquito Por lo que estoy viendo Estas gente están Campeando Un poquitín Madre mía Chaval Póntela en la cabeza Crook Póntela en la cabecita Chaval Que te queda Madre mía Otra vez Y otra más Con la de esto Otro por ahí Otro por ahí Ay chaval Sirius el virus Sirius el virus Sirius el virus Tío que dices Si te he dado chaval Madre mía Los sanguinarios Me los saco ahora A puta pala Madre mía tío Qué buena Me ha encantado Me ha encantado Esa rachita Pequeña Pequeñita Pero ha molado Está por ahí tío ¿Me estás esperando? Madre mía De verdad Vale Un momentito Dios santo De mi vida La gente Cómo campea Tío Flipante La gente Cómo campea Tú fuera Matalo tío Matalo por favor Está ahí Sí que creo que por ahí Y creo que había ahí otro Tío gente Mira Me queda un tiro Un tiro Una baja Un tiro Una baja Cuidado Espérate Un tiro Una baja No se asoma nadie No se quiere asomar nadie Pero siguen allí creo Tienen que seguir por allí Y porque me matas a mí tío En vez de al compañero No entiendo yo eso Vale muerto Muerto En otro día Sigue ahí Sigue ahí creo Sigue por ahí Sigue por ahí ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Qué falso ha sido eso chaval! ¡Qué falso ha sido eso tío! ¿De verdad no le da al cuchillo ese? ¡Ostras tío! Me he quedado un poco Anodalado La verdad ¡Impacto! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Pero mátalo tío! ¡De verdad tío! ¡Qué puto impacto Le he hecho a ese hombre! ¡Woo! ¡Oh my goodness! 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 ¡Flipante tío! ¡Flipante! Toma para ti Hay más gente ¿eh? Hay otro por ahí No lo veo No lo veo No lo veo A vosotros jugadores Me acabo de comer la piña Bastante rica Vale vale Aquí hay uno ¡Baaay! Casi chaval Casi tío Casi Y sigue allí tío Campeando Pero pero ¿Por qué campeáis tanto? ¿Eh? ¿Por qué campeáis tanto? Le acabo de dar He disparado sin querer A la bala esa No jodas ¿no? No creo ¿no? No creo que tenga esa predicción Vamos Me extrañaría un montón La verdad Y me voy Por donde he venido Me voy Otro por ahí Otro por ahí Vamos ¿Dónde estáis? Truanes No puede ser tío No puede ser Por un milíceo tío Madre mía Vamos Y me hago la última Sí señor chicos 21-14 Madre mía Sí señor chavales Ganamos Ganamos Otra vez la partida Quedo primero Con 21 bajas chavales Y aquí tenéis La última Killkan Que Puka Señoras Pero bueno chavales Ya sabéis Final Liza Madre mía Final Liza no Finaliza Este Road to goal Ballista Chicos De black Os 2 Ya sabéis Si queréis El próximo Road to goal Decídmelo en los comentarios Vos quiero Road to goal Vos road to goal Y me decís Por supuesto Alarma O cuchillo balístico O M8 A1 Por supuesto Daré Un tiempo largo Aplazado Para que No subetemos No llenemos tanto De road to goal Chicos en el canal Y por supuesto Chavales Espero que hayáis disfrutado Espero que hayáis Os hayáis divertido Con mis vídeos Que os haya gustado Que apoyéis por supuesto Este road to goal Porque la verdad Ha estado muy Muy chulo Comentarme Que os ha parecido Y nada chicos Compartidlo Suscríbete Si no estáis suscrito Y por supuesto Nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicos Nos vemos Si queréis El próximo road to goal Besos Adiós